Me gustaría conocer un nuevo juego NFT que está pagando muy pero que muy bien, la verdad está muy entretenido y es un metaverso que está recién iniciando, quedate que está pagando sin ninguna inversión y lo tenemos disponible para celular. Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy quiero presentarles un video muy interesante, estábamos hablando de uno de los juegos que quizás actualmente son de los más entretenidos, estamos hablando de Carreverse, un proyecto que la verdad está siendo una locura, lo estoy analizando, lo estoy jugando ya hace dos días y está siendo uno de los que quizás tiene mucho potencial ya que es un metaverso que podemos hacer absolutamente de todo, lo podemos jugar tranquilamente desde el celular, ahora lo vamos a estar viendo el paso a paso, está pagando y podemos retirar sin ninguna inversión y lo mejor de todo es que hay infinidad de cosas por hacer. Obviamente yo voy a tratar de resumir en este video lo que más puedo, obviamente voy a traer más videos al respecto, si queda alguna duda o algo, pero voy a tratar de resumir lo que más puedo en este, cómo generar lo que más podamos, cómo poder retirar y cómo vamos a poder obviamente coordinarnos para así poder sacar el máximo provecho a este juegazo. Como les digo, se vienen obviamente muchos juegos de este tipo en el 2024, se vienen muchos juegos muy interesantes y por fin los juegos NFT van a empezar a romperla verdaderamente. Como les digo, ya que estamos acá, obviamente les mando un feliz 2024 para todos, se nos viene un año muy pero que muy interesante, los quiero mucho. Nada más vueltas, sin antes decirles que tenés un sorteo activo en la descripción por comentar que dice acá abajo, dejando tu hermosa y me gusta y súmate a nuestra hermosa comunidad. Nada más vueltas, muy rápidamente al video del día de hoy. Bien, acá estamos dentro del juego, la verdad, lo tenemos ya dentro de la Play Store y acá arranca lo más interesante. The Reverse es un metaverso que está haciendo un pumpazo muy interesante, hoy sí retrocedió un 5%, que es lo normal en este tipo de tokens, pero si lo vemos en los últimos 90 días, muchachos, es una auténtica locura como viene el token. Y si lo vemos de un año ya a partir de más o menos de mayo en adelante, el proyecto viene manteniéndose, bueno, de julio más que nada, que fue cuando cayó Bitcoin, a los creo que casi 20.000. De ahí en adelante, desde julio del 2023 hasta la actualidad, el precio viene subiendo muy pero que muy bien y está teniendo un volumen muy interesante y está manteniéndose bastante, bastante bien, porque como les digo, es un metaverso muy interesante, el cual vamos a poder estar jugando sin ninguna inversión y lo podemos jugar desde el celular. Bien, como sabemos, ya está dentro de la Play Store, pero para lo que es Latinoamérica no está disponible, pero acá estamos nosotros para traer la solución. Bien, si vos vas ahora mismo a Google Play, vas a encontrar acá que dice Cancelar Registro. Bien, nos podemos registrar y por registrarnos ya nos están dando, obviamente, un extra dentro del juego, que ahora vamos a hablar de esa parte. Y ya podemos también jugarlo porque vamos a descargar la APK, la cual no nos va a delatar que somos de Latinoamérica prácticamente. No estoy seguro si en España se puede, eso no sabía decirte, pero en Latinoamérica yo sé que no actualmente si lo vamos a poder jugar con la APK. En la descripción voy a dejar todos los links tranquilamente. Ya habiendo descargado el juego, también te quiero decir que lo puedes jugar desde el celular y desde el PC. Desde el PC sí o sí van a necesitar este emulador porque el BlueStack la verdad no lo corre muy bien. Bien, y este acá está que se llama Mumu Player 12, lo corre perfectamente. Y acá arrancamos con el juego del día de hoy. La verdad que está muy, pero muy interesante y les voy a enseñar cómo vamos a poder generar este token hermoso que tenemos acá. Bien, ya estamos dentro del juego. Como ven, se ve muy, pero que muy bien. Como les digo, obviamente lo vamos a poder jugar con el, justo detrás de mi cámara está el táctil, ¿no? Yo lo juego con las flechas ASDW, pero ustedes lo pueden jugar tranquilamente con el táctil. Acá con este de acá, por ejemplo, podemos saltar. Y acá todo lo que está de este lado, todos estos muñequitos que tenemos acá, son gente que está dentro del juego. Acá, por ejemplo, es donde arrancamos todos, que es el lobby tranquilamente. Y lo mejor de todo es que lo podés modificar y poner como vos quieras. Podés ponerlo hombre, mujer, chico, chica. Acá, por ejemplo, tenemos uno que está saltando al lado mío. Acá, por ejemplo. Y acá arranca lo más curioso de todo. Tenemos diferentes cositas. Tenemos, por ejemplo, acá arriba, que es el token interno. Este no tiene valor. Este de la camarita es el que se va a poder cambiar. Este es el mejor de todo, que más nos interesa. Acá tenemos toy gif, básicamente. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas cositas para poder ganar este token interno. Yo, por ejemplo, ya lo hice y vamos a poder recoger esta platita. Tenemos Season Pass. Y el Season Pass, la verdad, no se lo recomiendo tanto. La verdad que no se lo recomiendo. Si bien, obviamente, podemos recoger estas cositas que nos van a estar ayudando. Pero la verdad que no se lo recomiendo tanto. Con esto vas a poder comprarte diferentes skills. Por ejemplo, acá como un gorrito, una mochilita. O este que está acá, el de Papá Noel. O como vieron allá, la chica esta que tenía, por ejemplo, este disfraz o el pelo y demás. Bien, en Shop es donde nosotros vamos a poder cambiar con el token interno, que es el que vale dinero. Podemos comprar diferentes skills, por ejemplo. Por ejemplo, acá podemos comprar diferentes cañas, acá diferentes trajes. Este me parece que es gratuito, che. No estoy seguro. A ver. Este que está... A ver. Sí, creo que no puedo equipar. No estoy seguro de esa parte. Bien. Después, ¿qué más? Tenemos acá el bag, que es la mochila. Acá, cuando apenas arrancan, tienen que hacer cuatro misiones. Ahora les voy a contar cómo es. Tienen que hacer cuatro misiones y se ganan esta patineta. Que prácticamente es... O sea, es gratuita. Es para moverse más rápido de punta a punta. Porque, como vemos, el mapa es muy grande. Hay un montón de edificios. La verdad que está muy, pero muy interesante. Después, dentro de la mochila tenemos también una mascota. Que acá yo, por ejemplo, le puse a Polito, como mi perro. Bien. Acá, por ejemplo, lo que sí no sé aún qué ventaja nos tiene poder utilizar la mascota. La verdad que todavía no sé esa parte. No estoy seguro. Después tenemos acá los peces, que son los que nos van a estar pagando actualmente. Es la con lo que vamos a poder generar más rápido. Ahora vamos a esa parte. Y acá tenemos la caña. Que nosotros vamos a arrancar con la caña común. Y después podemos comprar la caña rara o mejor. Podemos llegar así. Que podemos atrapar peces poco comunes, raros, épicos y legendarios. Básicamente. Con la caña común, básicamente casi siempre agarrás peces comunes. Bien. Ese es el resumen rápido. Después tenemos la Daily Quest. Que son básicamente las misiones diarias. Las cuales nos van a estar pagando el token este de la camarita. Con el cual lo vamos a intercambiar más adelante. Por el que vimos. Por ejemplo, le veo acá. Recolectamos esta. Recolectamos esta acá. Que son ya misiones que ya hice. Por ejemplo, conseguí atrapar algunos peces. Por ejemplo, acá jugar un minijuego. Porque es un metaverso, muchachos. Nosotros les voy a enseñar cómo farmear lo más rápido posible el token. Pero dentro del juego hay millones de cosas por hacer. Hay minijuegos. Hay, por ejemplo, a ver si lo encuentro rápido. Porque lo malo que tiene es que... Acá, por ejemplo, está la cancha. Lo malo que tiene es que no hay como un mapa dentro. O por lo menos no lo encontré. No hay un mapa. El cual, si nos perdemos dentro de la ciudad. Lo podemos encontrar. Pero, por ejemplo, acá podemos estar jugando el fútbol. Pero podemos hacer millones, millones de cosas. Bien. Y acá arranca lo más interesante de todo. Cómo vamos a poder nosotros farmear, ganar dinero y demás. Haciendo primero que nada las misiones diarias. Haciendo las misiones diarias. Estas que son bastante sencillas. Yo ya las completé con unas pares, como vieron. Bien. Vamos a poder ganar 500 tokens extra más. Después tenemos acá que tenemos el celular. El cual, la verdad, que podemos encontrar varias cosas. Tenemos minijuegos, escuelas, host party, cámara, custom. Un montón de cosas más. Hasta hay un subte para poder movernos dentro de la ciudad más rápido. La verdad que está buenísimo. Bien. Y acá donde dice archivos. Bien. También vamos a ir comprando cosas. Por ejemplo, si atrapo un pez raro. Me dan 100 camaritas más. Bien. Perfecto. Bien. Ahí la reclamamos. Bien. Si, por ejemplo, agarro. No sé. Si atrapo 25 pez en nivel 1. Listo. Me falta uno. Acá un poco común. Me falta uno más. Y así sucesivamente vamos a poder ir atrapando. Acá, por ejemplo. Si vas, por ejemplo, a la escuela. Si haces misiones. La verdad que acá, por ejemplo, hay diferentes minijuegos. La verdad que está. O si hablas con NPCs. La verdad que está bastante, bastante bueno. O sea, tiene un montón de cosas. Acá en Collect, por ejemplo, tenemos todos los peces que vamos a ir atrapando. Venga, como hay uno que dice. O sea, recuerden que está en inglés. No está en español por ahora. Tiene, por ejemplo, en la plaza. Que básicamente sería en el mar. En la playa. Estos son los que se pescan desde la playa. Estos que se pescan desde la fábrica. Y hay diferentes rarezas. Y hay diferentes tamaños. Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, atrapé un tiburón. Si no lo encuentro rápido. A ver. Que me dio un montonazo de tokens. Acá ves. Un tiburón que me pagó un montonazo de tokens. Y bueno. Acá arranca el juego en sí. Cómo vas a poder generar. Listo. Darnito. A mí me gusta. Interesa el juego. Y cómo vas a poder generar. Bien. Lo que tenés que hacer. Es básicamente. Hay un montón. Puedes corroborar absolutamente todo. Lo que es esta ciudad enorme. Pero solo lo que más nos interesa. Es farmear. Y cómo vamos a farmear. Los tokens cámara. Que son los tokens esto. Que nosotros los vamos a poder cambiar. Por el token en general. Bien. Una vez hiciste las misiones. Las misiones principales. Las misiones primarias. Las cuales nosotros vamos a poder. Obviamente. Ganar. Lo que es la. Esta patineta. Y la. Y la. ¿Cómo se llama? Y la caña común. Bien. Nosotros lo que tenemos que hacer. Es. Llegar al primer nivel. Lo más rápido posible. Así nos dan ya la. Así ya nos dan la caña. Y después ya empezar a pescar. Puedes pescar absolutamente todo. Lo que vos quieras. Bien. Vengo acá por ejemplo. En bag. Vengo de la mochila. Vengo a equiparme. La caña. La mejor que tengo. Y vamos a hacer un tiro. Mira. Les voy a mostrar. Que en diferentes lugares. Bien. Vas a atrapar mejores y peores peces. Obviamente no vas a atrapar. Los mismos peces. Que tenemos acá en la playa. Que los que tenemos acá en el fondo. Que los que tenemos acá. Y si nos subimos arriba. A un barco. Bien. Todos los tipos. Que están acá dando vuelta. Bien. Son todos. Personas. Igual que nosotros. Bien. Y ahí vamos a poder ir corroborando. Por ejemplo. Vamos a tirar una caña acá. No tengo que estar dentro del agua. Para poder pescar. Mira. Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a pescar. Obviamente. Un pececillo. Bien. Y acá arranca lo más curioso. Entonces. Esperamos unos segundos. Que aparezca un pececito. Y se ponga como una exclamación. O como un. Sí. Un signito de exclamación. Que aparece el bicho. Y acá. Ahí aparece. ¿Ves? Se acerca. Una que se acerca. Le damos al botoncito. Bien. Le damos pumba. Le damos pimba. Le damos pimba. Le damos pimba. Pimba. Y ahí atrapamos. Bien. Atrapé un pez que no lo tenía. Por ejemplo. Un nuevo récord. Este es un pez que lo atrapamos en la playa. Le damos acá. A get. Para recolectar. O esto es para soltarlo. Básicamente. O presumir. Bien. Le damos acá. Y eso obviamente. Por ejemplo. Me dice. Atrapaste uno que no tenía. Bien. Ahora. Si yo quiero ir a otro lado. Puedes pasar nadando tranquilamente. Vamos a nadar. Bien. Vamos a nadar un poquito. Acá por ejemplo. Si nado. Una cierta cantidad. También. Me da. Cumplo con una misión. Bien. Acá por ejemplo. Daily Quest. Ahí por ejemplo. Podemos corroborarlo. Bien. Y vamos a ver. Si podemos subir a un barco. O a la olla. Esta de acá. Bien. Obviamente. Como les digo. No en todos los mismos lugares. Se atrapan diferentes. En los mismos peces. Acá por ejemplo. Salto. A ver si lo puedo hacer la primera. Perfecto. Entonces. Tenemos que ir pescando en diferentes lugares. Para atrapar diferentes peces. Y hay algunos que nos pagan más que otros. Por ejemplo. Bien. Vamos a tirar acá. Ahí. Perfecto. A ver. Dice. Ether Minigame. Acá por ejemplo. Me dice. Para que vaya un minigame. No quiero ir ahora. Bien. Vamos a ver. Si acá. A la primera me sale un pez más grande. Acá había atrapado. Si no me quiero comprar unas tortugas. Un tiburón. Y ahora les voy a enseñar. Donde es. Que te muestra. Lo que te paga. Ahí aparece uno. Ahora vamos a hacer el primer intento. Che. Ahí pimba. Vamos a ver. Si lo podemos atrapar rápido. Tenemos 12 segundos. 11. Bueno. Este lo atrapo rápido. Bueno. Aparece un pez bastante más grande. Bien. Y acá. Ves. Este es lo que te paga. Me paga 16. Que es lo menor que te puede pagar. 16 es lo menos que te puede pagar. Bien. Y yo. La parte donde mejor saqué el pez más grande. Es uno. Que lo atrape acá. Por ahora. El pez más grande que atrape. Es acá en el muelle. Así que vamos a hacer una prueba. A ver si fue suerte. O solamente. A ver. Che. Si tenemos un poco de suerte. A ver. Pimba. Pimba. Me parece que no. A ver. Tiki. Bueno. Atrapamos el mismo. Mirá. Bueno. Fue básicamente capaz que suerte. El tema atrapar el tiburón. En esta parte. Bien. Me da 16 tokens. Ahora. Estos tokens. ¿Cómo los tenés tanito? ¿Cómo podés completar esta parte? Bien. Ahí por ejemplo. Gané una daily quest. Ahí por ejemplo. Vamos a. Podemos ya. Acá por ejemplo. En collect. Tengo este de acá. Este de acá. Una que yo aquí. Ah. Está completo. Estas 10. Me gano estos 500 tokens extra. Y en esta parte. También lo mismo. Bien. Me gano 100 tokens más. Y otros 100 más. Bien. Para atrapar peces poco común. Bien. Y una vez estamos en la ciudad. Tenemos que venir rápidamente. A este que tiene acá. Como un pez. En el techo. Así lo podemos identificar rápido. Y de acá arranca. Lo mejor de todo. Bien. Si venimos a esta parte. Acá donde nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Yo les recomiendo que traten en ganar la mayor cantidad de este dinero interno posible. Así pueden obviamente comprarse la caña. En la caña. La pueden. Ganan esta plata rápido. Con el tema del registro. De. Obviamente. Que se la pueden comprar más adelante. Que van a poder descargarlo más adelante. Y haciendo algunas misiones. Bien. Si le damos acá en el carrito. Vas a poder comprar diferentes cañas. Usted lo toma en mi cámara un poquito. Pero yo la que compré. Es esta que tenemos acá. Si no me equivoco. Bien. Y después hay algunas que otras que pueden obviamente comprar ustedes. Que son algunas más caras. Otras más caras. Otras mejores. Yo les recomiendo que si pueden aguantar. Y pescar. Sacar esta de acá. Mejor. Que la mejor caña de todas que tenemos actualmente. Y una vez que ya compraste la caña. Bien. La otra parte. Que tenemos. Este tiene una moto. Mirá. La otra parte. Tenemos este NPC. Que justo lo tapa la chica esta. Bien. Tenemos acá al costadito. Le damos acá. Y acá arranca lo mejor de todo. Estos son todos los peces que yo ya tengo. Bien. Y a por día. Podemos atrapar. Y vender mejor dicho. 100 peces al día. Bien. Si yo selecciono todos. Bien. Tengo estos 29. Bien. Algo de 1800 tokens. Bien. Si yo vendo todos. Absolutamente todos. Bien. Aproximadamente. Bien. Me está dando 1880. Yo los vendo todos. Listo. Chao. Y acá arranca lo que les interesa a todos. Bien. Si nosotros vamos rápidamente. A cambiarlo. Bien. Acá en la descripción les voy a dejar absolutamente todo. Para poder cambiarlo vamos a necesitar si o si una billetera que es del juego que llama Glitch Wallet. Que básicamente es una extensión igual que es de Metamax. Bien. Vamos a tener que descargarla. Y a crearnos una cuenta muy pero muy fácil. Bien. Una vez que la descargas y te creas la cuenta. Tengan en cuenta que si o si tienen que poner el mismo mail con el que se registraron dentro del juego. Así obviamente les contabiliza todos los tokens. Y acá arranca la parte en la cual nosotros vamos a poder cambiar estos tokens por el tema de los tokens de valor. Bien. Aguardamos obviamente la frase de Semish. Bien. Los tokens ZEP son los tokens que nosotros tenemos que son las camaritas. Y los tenemos que cambiar por los tokens P-Fandom que son los tokens con los cuales nosotros vamos a poder cambiar. Ahí podemos ver rápidamente que tenemos estos tokens ZEP que son las camaritas. Y lo cambiamos por el P-Fandom. El juego está dentro de la red de Polygon. Así que obviamente las comisiones van a ser bastante sencillas. Bien. Yo esta parte la grabé porque ahora está en mantenimiento. Yo no me di cuenta que el mínimo de retiro era de 2000. Así que básicamente yo lo que tenemos que hacer es llegar cuando se active nuevamente. Que es el 3 de Enero la parte del retiro. Bien. Yo cambio esos ZEP por P-Fandom. Y el mínimo de retiro es de 2000. Ya tengo los 3000 jugando muy poquito. La verdad que es bastante rápido. Bien. Tenemos que cambiar esta parte por ZEP por P-Fandom. Y los P-Fandom los tengo que cambiar por Fandom. Que es el token el cual tengo que hacer el swap dentro de Carryverse. Que acá en la wall me aparece Matic, Carryverse y P-Fandom. Y hacer el swap acá adentro. Lo que tengo que hacer ahora es básicamente loguearme mi Metamax con la wallet. Que ya está adentro. Y obviamente crearme por las dudas una wallet que no tenga nada que ver con ninguna. Bien. Obviamente me creo una wallet absolutamente nueva. Para lo que es básicamente Carryverse por las dudas. Bien. Y ya ahí hago el swap tranquilamente de los P-Fandom a Fandom. Y después a esos P-Fandom los vendo. Y saco un provecho muy interesante. Que acá lo podemos ver tranquilamente. Como les decía. El sistema está en mantenimiento. Porque estaba tardando demasiado. Porque no se esperaban que haya tanta cantidad de usuarios jugando. Y actualmente que estoy grabando el video. Bien. El swap que vieron anterior lo hice ayer. Bien. Y hoy hasta el 3 de Enero. Bien. No se va a poder hacer el swap. Yo lo que les recomiendo es. Farmer la mayor cantidad de tokens posible. Así después cuando ya sea el 3 de Enero. Van a poder empezar a retirar así de sencillo estos tokens. Que la verdad. El juego se merece la pena darle una oportunidad. Más o menos por día. Si sacamos y le damos a full. Como yo básicamente ayer le di unas 4 o 5 horas sin parar. Vamos a estar sacando aproximadamente unos 5 a 8 dólares diarios. Solamente con el sistema de pesca. Hasta que obviamente entre un montonazo de gente. Y tengan que poner alguna cota a traba. Estoy más que seguro. La verdad que es un juego que está muy interesante. Tenté de resumir lo que más puedo. Y va a haber. No se preocupen. Otro video. Si no queda alguna duda. Déjenlo en los comentarios. Que voy a enseñar como hacer el retiro paso a paso. Cuando ya esté habilitado nuevamente. Así que si llegaste hasta acá. Es porque te gustó el video. Recuerda dejar tu nombre. Si no me gusta. Suscribirte. Si no me estás viendo. Y también. Recuerda activar la campanita. Si no te notificas. Cuando tenemos el próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.